Durante la primera semana del mes de junio se incrementó considerablemente el número de accidentes de tránsito. Uno de estos accidentes de tránsito se presentó el pasado sábado 2 de julio en el sector La Loma, en la vía hacia el corregimiento Alto de Sabanas, donde un vehículo en el que se movilizaban dos personas rodó por un abismo. En este hecho fallece el conductor de vehículo. Más tarde ingresa al servicio de urgencias un menor de edad que por la naturaleza de sus lesiones debe ser remitido urgentemente a la clínica SOMER, donde al día siguiente nos informan que ya el joven por los traumas tan delicados que presentaba fallece. Durante el lunes festivo la autoridad de tránsito reportó varios accidentes por caída de ocupante. En las horas de la noche una motocicleta con dos ocupantes pierden el control del vehículo al chocar con un semoviente, donde uno de los lesionados también debe ser remitido. El martes 5 nos reportan un accidente en Brisas de la Onda, donde inmediatamente nos desplazamos al lugar para verificar lo ocurrido, donde encontramos una colisión entre un vehículo particular y una motocicleta, donde resultan dos lesionados. Para el día, viernes 8 de junio, en el Hospital San Juan de Dios de Sonsón, fueron atendidas ocho personas lesionadas, pese a que el accidente se presentó en jurisdicción del municipio de Abejorral. Nos llaman de servicio de urgencias, manifestando que necesitaban la presencia para hacer el informe de ocho lesionados, los ocho lesionados que habían tenido un accidente en Vía Sonsón La Unión, en el sector Carrizales, donde una camioneta cae por un abismo, donde resultan los ocho lesionados. Solamente en el hospital hacemos el informe de los ocho lesionados, ya que en el momento no se conocen las causas, por lo que el conductor no se hace presente para dicha versión. Las autoridades sostienen que estos accidentes, en su mayoría, están asociados a factores humanos, imprudencias del conductor, excesos de velocidad, factiga, falta de pericia, entre otros.